Presentación de nuevos patrulleros para la Policía Santa Fecina. Nos vamos al Parque Nacional a la Bandera. Está hablando el Gobernador, Maximiliano Pujaro. Sin embargo, nosotros tenemos un excelente diálogo. Vino el Gobernador Frigerio y estuvimos reunidos también y permanentemente planificamos políticas públicas. Y vino el Gobernador Kicillof a firmar un convenio de colaboración en inteligencia e investigación criminal que compete a las dos provincias porque hay organizaciones criminales que cometen delitos del lado de Santa Fe y otras del lado de Buenos Aires que pertenecen a diferentes provincias. Y es correcto que firmemos esos acuerdos de colaboración. Miren, yo por más que el kirchnerismo o el propio presidente me puedan criticar porque dialogo con todos, yo voy a seguir dialogando con todos porque defiendo y quiero lo mejor para la provincia de Santa Fe. Lamento esas apreciaciones. ¿Cuida la suspensión del pacto de la firma del pacto de mayo? Bueno, leía hoy que va a ir el presidente a Córdoba y va a ser un acto político y no ha avanzado la firma del pacto de mayo. Yo tengo expectativas de que podamos avanzar en un acuerdo institucional de los gobernadores, de los partidos políticos, del gobierno nacional y de los actores políticos relevantes de la República Argentina que a nosotros nos permitan salir adelante. Es decir, establecer políticas públicas de fondo, no solo lo financiero, lo tributario o lo fiscal es importante en la Argentina, sino para mí es central que podamos discutir el modelo productivo. El modelo productivo es lo que va a sacar a la Argentina adelante. Argentina sale adelante con más trabajo, con más empleo y con crecimiento económico. Y por supuesto tenemos que discutir el financiamiento del sistema educativo. Yo soy hijo de la unidad de diversidad pública, como somos muchos acá, y tendríamos que también discutirlo si va a haber un acuerdo de largo plazo en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a la palabra del gobernador Maximiliano Pujaro en esta presentación que estamos haciendo aquí frente al río. Ustedes lo contaban ya de 37 patrulleros. Vamos a ver si podemos hablar con Pablo Cococini, con el Ministro de Seguridad. ¿Puede ser? Dos minutos nada más, estamos en vivo. ¿Puede ser? Ahí estamos. Bien, Pablo Cococini, decíamos, una presentación muy importante, más móviles policiales que llegan aquí a la ciudad de Rosario. Sí, la verdad que es un día muy importante porque esta es la tercera tanda de entregas. En esta ocasión 37 patrulleros más que hacen un total de 70 en la ciudad de Rosario y 100 en toda la provincia. ¿Seguimos? Sí. Así que con esto hoy vamos a poder llegar a un número muy importante en lo que es el despliegue operativo, el patrullaje preventivo, que es lo que a la gente le da la respuesta policial cuando llaman 9-11 y a nosotros nos permite tomar el control de la ciudad, saturar las zonas calientes y poder realmente tener una política que funcione para prevenir los hechos delictivos y proteger a la ciudadanía. Nosotros hoy con estas incorporaciones estamos llegando, pudiendo llegar prácticamente a 180 móviles, 24 horas disponibles a disposición del sistema 9-11 en la ciudad de Rosario. Así que la verdad que un día muy importante. se encuentra en marcha también, hemos abierto los sobres hace muy poco tiempo, la compra de 700 patrulleros más para toda la provincia, 500 motos, pick-up, uniformes policiales, armamento, municiones, con lo cual estamos dando los primeros pasos de un plan de reequipamiento integral de la institución policial en Santa Fe. ¿Qué diferencia tienen estos móviles policiales? Fundamentalmente las prestaciones que hacen a poder realizar tareas de patrullaje preventivo en una ciudad, la suspensión, el tren delantero son reforzados, tiene la cabina, el habitáculo para llevar personas aprendidas atrás con un separador antibandálico, con butacas lavables de plástico, con el panel ciego para que no pueda abrirse la puerta trasera desde el lado de adentro. Pero bueno, hay otras prestaciones que un poco lo distinguen de lo que es un mero auto pintado de azul. Así que es lo que también nuestra policía nos manifestó, porque se ha hecho un trabajo en colaboración con ellos, nos han planteado qué necesitan de un vehículo, y nosotros hemos respondido de esta manera. Ministro, preguntarle si estos vehículos solo van a ser utilizados por agentes de la Fuerza Provincial, o si también podrán ser usados por agentes de las Fuerzas Federales, que están utilizando los de la provincia de Buenos Aires en este momento. Sinceramente, la prioridad nuestra es abastecer a la policía de la provincia de Santa Fe, porque hemos encontrado, bueno, como todos ustedes saben, una flota realmente diezmada, habiendo podido sacar mucha policía a la calle, con medidas como la suspensión de licencias por 90 días, la auditoría de funciones administrativas, el levantamiento de algunas funciones como inspecciones de zona para ganar hasta el último efectivo en calle. Más ahora el recurso material de los vehículos, es todo lo que necesitamos para poder realmente poder hacer un patrullaje completo en la ciudad de Rosario. También preguntarle, recién hablaba el gobernador Maximiliano Pujaro, de qué novedades ha habido con respecto a la fuga ayer en la comisaría. Sí, esos están, por supuesto, adoptando medidas tendientes a la recaptura, y en los próximos días seguramente vamos a tener novedades. Sí, al igual que ha ocurrido en otros casos, la persona que pudiendo evadirse no lo ha hecho, va a seguir en las mismas condiciones, en un establecimiento equivalente, pero quienes sean recapturados con medidas procesales, o por la fuerza, o deban ser capturados en otro lugar, bueno, pasará lo mismo que en los anteriores recapturados, irán derecho al calabozo de Coronda. El jefe Acosta nos decía que eran pocos policías para custodiar tanta cantidad de presos. ¿Cuál es la cantidad exacta entre policías y presos, y si en todo caso hacen falta más? No, la cantidad de presos que la policía debe custodiar es cero, como dejamos en 2019 en la unidad regional 2. No dejamos ningún preso en las comisarías de la ciudad. No hay presos en las comisarías. Está bien, vos me preguntás cuál es la cantidad, yo te respondo cuál es la cantidad. Cero, porque el policía no tiene que custodiarte preso, te tiene que custodiar a vos, a mí, a darnos seguridad en la calle. Las comisarías tienen calabozo para el alojamiento transitorio y tienen unos cupos máximos establecidos, pero que por supuesto, en este momento estamos con sobrepoblación en todas las dependencias policiales y penitenciarias. En sede penitenciaria también, en algunos lugares estamos a un promedio de casi 3 internos por celda, lo cual no es óptimo, pero es la consecuencia de la situación que se ha recibido producto de la falta de obra pública penitenciaria en los últimos 4 años. Lo vamos a corregir lo más rápido que una gestión puede llegar a corregirlo. Déjenme decirle que nadie está haciendo obra pública penitenciaria tan rápido como nosotros y en muy poco tiempo vamos a mitigar esta situación y de aquí a un año y medio no va a quedar un preso en comisaría en toda la provincia. ¿Cuáles son esos 70 presos que estaban en el lugar de 24? Los tiempos son disímiles porque lamentablemente no se pueden, es que algunos llevaban días y algunos llevaban semanas y algunos algunos meses, porque lamentablemente la falta de obra pública penitenciaria hace imposible que se haya podido sacar cuando esos presos pasan a tener prisión preventiva, llevarlos hacia el sistema penitenciario. ¿En qué condiciones queda la policía justamente que estaba custodiando a estos presos en la comisaría? Hay un sumario administrativo abierto y cuatro personas que están por el momento con medida cautelar de disponibilidad y se estarán las resultas de la investigación fiscal. Una cosa no excusa la otra, si ha habido mal comportamiento del personal policial debe ser sancionado como corresponde. Esto no quita que tengamos que dar también esta explicación macro de por qué ocurren estas cosas y por qué no es únicamente un problema de mala conducta policial, sino un problema estructural y endémico que es la sobrepoblación de presos en comisaría, que en muy poco tiempo el gobierno de Santa Fe va a erradicar ese problema nuevamente. ¿Todavía no recapturaron a ninguno? No, aún no, salvo el que se entregó solo, pero en los próximos días estimos que puede haber novedades. ¿Tienen más detalles? Bien, ahí estaba Jorge la palabra del ministro Pablo Cococchioni hablando de lo que ha sido la fuga ayer de la comisaría Quinta, lo contaban unos 70 presos en un lugar para 24, se fugaron 12, uno volvió con su mamá y hasta el momento no ha sido recapturada. Bueno, ustedes estarán escuchando en este momento las sirenas porque están a punto de salir a la calle estos 37 móviles policiales que se presentaron hace instantes nada más con la presencia del gobernador Maximiliano Pujaro. Muy bien Belén, te dejamos libre porque seguramente no vas a poder escuchar bien el retorno con las sirenas de los patrulleros que como decía el propio gobernador y el ministro de seguridad están precisamente ya en condiciones de circular en la calle para brindar tareas preventivas, que es la primera misión de la policía en las calles de la ciudad. Gracias Belén.